Hola, soy Nico Suárez, soporte técnico de Roland Pro EV para Europa y hoy os voy a enseñar el V60HD, que es el último switcher que hemos incorporado a nuestra gama. Incorpora cuatro entradas SDI en los canales 1, 2, 3 y 4 y estas cuatro entradas SDI tienen que tener la misma resolución, es decir, no incorporan ningún tipo de escalador. Esa resolución puede ser 720p, 1080i o 1080p, pero siempre la misma para los cuatro. Esa resolución que seleccionemos para las cuatro entradas también será la resolución a la que encontraremos nuestras salidas. Entradas 5 y 6, por ejemplo, se alimentan desde una entrada HDMI que tiene escalador, con lo cual puede ser una resolución totalmente distinta a estas que hemos dicho antes. Y canales 7 y 8 pueden ser imágenes fijas que podemos cargar desde una llave USB. En cuanto a salidas, tenemos una salida de multiviewer. Aquí podéis ver, por ejemplo, estas cuatro entradas de aquí son las cuatro entradas SDI que os he mencionado antes. Estas dos de aquí serían nuestras entradas de HDMI y aquí tenemos las dos imágenes fijas que he cargado desde una llave USB. ¿Qué más salidas tenemos? Tenemos dos salidas de HDMI y dos salidas de SDI. Son totalmente configurables. Podemos asignar cualquiera de los buses que tiene el mezclador para salir por cualquiera de esos conectores. ¿Qué buses tenemos? Bueno, ahora mismo tenemos un programa que está alimentando esta pantalla, con lo cual la realización la estaríamos haciendo directamente desde aquí o puedo tener previo y programa y operar con el T-Bar. Además, tenemos un bus auxiliar que puedo disparar desde esta hilera de aquí, con lo cual directamente puedo llamar a una entrada para que alimente una de las salidas y configurar esa salida para que sea alimentada desde el bus auxiliar. Además, el V60HD incorpora un PIN-P. Si os fijáis aquí en esta pantalla de previo ya puedo ver dónde está. Puedo controlar dónde va a caer, puedo controlar cuál es la imagen que está alimentando ese PIN-P y una vez que ya lo tengo seleccionado donde lo quiero, lo puedo con el T-Bar poner en el programa. También, por último, puedo incorporar un DSK que puedo alimentar desde cualquiera de las entradas. En este caso estoy cogiendo el logo que está en el canal número 7 y estoy haciendo un DSK para hacer una titulación o podría hacer una mosca. Y aquí tengo el control, ¿vale? Pues estoy sustituyendo el fondo blanco por la imagen de programa que tengo ahí. Voy a quitar el DSK, voy a quitar el PIN-P y vuelvo a la situación normal en la que puedo mezclar entre previo y programa. Además, incorporamos mezcla de audio de todos los canales HDMI y de los audios que entran por los SDI y puedo conectar hasta cuatro entradas de micrófono con Phantom. Estas cuatro entradas de micrófono, además, incorporamos la función de automixing para si estáis haciendo un programa tipo tertulia con varias gente hablando, que directamente él solo vaya controlando los niveles de quién está hablando y de quién no está hablando. También incorporamos un modo HDCP. Si estáis teniendo problemas con contenido, con ordenadores, con MacBook Pros, por ejemplo, que emiten señal con contenido HDCP, simplemente activando el modo HDCP seremos capaces de mezclar señales que tengan esa protección con señales que no la tengan. Lo único que pasará es que no podremos usar las salidas de SDI. Es decir, nosotros podemos manejar señales con HDCP, pero estamos obligados a, en la salida, incorporar ese HDCP hacia la pantalla. Con lo cual, las salidas de SDI quedarían anuladas si activamos el modo HDCP. Eso es todo. Espero que os haya gustado el V60HD. Espero que os haya gustado el V60HD.